Hola amigos como están? Espero que estén bien bienvenidos a un nuevo video Solamente quiero decirles de que me metí en un mundo de uno de mis suscriptores Y la verdad que estuvo muy interesante, muy práctico para hacer como tipo roleplay Y se me ocurrió la idea de que si ustedes quisieran jugar en un mundo Bueno lo único que van a tener que hacer es meterse en su marketplace Y de ahí me van a colocar en los comentarios más o menos el que a ustedes les agrade Hay muchísimas opciones, por ejemplo ahí tenemos varios Y el que tenga más me gusta pues lo consideraré para dárselos ahora Así que para ustedes ya saben la dinámica, se les va a enviar invitación Así que si ustedes quieren entrar, colóquenme el que más a ustedes les guste, el que les interese, el que les agrade Pues la verdad que están todos muy chidos, el que sea, o sea nada más ustedes búsquenlo y pónganlo en los comentarios Así que sin más que decirles, comencemos con este video Miren mi compito Sammy me está dando dinero, miren vaya vaya cuánto dinero me está dando el vato Ya soy rico eh, soy, soy rico Ahorita con esto voy a comprarle su aldea para que se vaya de compito de aquí Bien pensado Woody Obvio que quiero, obvio, obvio, dame más dinero Quiero más dinero Así Así de grande Miren lo que tiene, miren lo que tiene No más tiene, tiene un porr A ver toma mi dinero buen señor, quiero, quiero de esa cosa Quién lo diría que mi compita fuera todo un adicto Oye que, 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 dame más Nada más me dio cinco neta, o sea neta por lo que te di nada más me diste cinco Qué tacaño es Sammy, qué tacaño, pensé que éramos compas Claro El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre Vamos a tomar esta cosa Miren lo que pasa Te quita para empezar todos los chuletones Ok vamos a comer un poquito porque así te quita los chuletones Y no vaya a ser que aquí, aquí quede Ah pues como si yo ya, yo ya, yo ya estoy hasta, hasta atrás El otro compas se ve que igual anda en el viaje el que salió volando Dame más Sammy, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más Quiero más, quiero más, 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 ten mi dinero A ver ahorita ya soy rico para comprarle los que yo quiera, a ver Vamos a darle más dinero Dame más Sammy, dame más, quiero más Ah pobrecito Ah miren también me dio manzanas, también me dio manzanas Esa es Hubiera preferido que me dieras una tortita acá Un sándwich por ahí Me siento estafado Ok, antes que nada, no estoy incitando a nada Ya saben, acá no, no pasó nada Ah que Sammy, te digo que Que son bien adictos estos vatos Todos a mi mierda Pobre Sammy, después de una buena pasada ya quiere dormirse A ver, a ver dónde aquí, ay, aquí está el aldeano A ver, vamos a ver si nos podemos dormir Ah, hay monstruos, ok Vamos para arriba, a ver si acá sí puedo dormir Aquí voy yo A ver, vamos todo por acá, ya tengo muchos por, muchos, eh, eh, eso Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Miren lo que me está dando Ahora sí tengo para muchas cosas, como pueden ver A ver, voy a tomar esto Y esto cómo se, y esto cómo funciona Vamos a arreglarlo con una cerveza A ver esto Oh, miren esto No, puede ser este, sí, está chido Este está más chido, eh, este está más chido Miren todo lo, todo lo que avancé en un ratito con esta cosa No, ya se me pasó el efecto Ok, vamos a probar, eh, otro A ver, otro, 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 otro Miren esto, cómo es que camino, camino muy rapidísimo A ver, yo lo que no sé es cómo se usa lo de esta bolsita O sea, ya sabemos qué es, pero no sé cómo se ocupa Oh, ya, 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 ya Ok, para vender, eh, esto es para vender Esto es de consumo, igual Ah, mira Ah, ok, 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 ya, 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 ya le entendí A ver, ahora sí, vamos a ver Vamos a ver si puedo Tradear aquí con Intercambiar y venderle algo aquí a los Aldeanos Miren, miren, hasta dónde Alcanzo a ver Estoy viendo a mi compita desde esta altura Ah Con, me vende los diamantes el vato Vamos a comprar así diamantes Y vamos a venderle esto Ahora sí Ok, ya tenemos algo de diamantes, eh Ok, miren la cantidad de dinero que tengo O sea, ya soy multimillonario Aquí mi compita Sammy me está llevando a su laboratorio Que está en la, en el subterráneo ¿A dónde fue este Sammy? Ok, este es Pero mira su laboratorio de mi compita Está muy chido Eh, pues está profesional su laboratorio Dice que lo va a agrandar Porque está muy chico Apenas está empezando Pero, como pueden ver Si, o sea, sí da, eh O sea, sí apenas va O sea, está en construcción todavía Su laboratorio Dice que va a hacer varios, eh Proyectos, así de laboratorios Para agrandar su, aquí su merca Así que, bueno amigos Espero que les haya gustado este video Ya saben que, eh Si a ustedes les interesa algún Mundo en especial del Marketplace Bueno, pónganlo en los comentarios No se les olvide Eh, espero que les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse Y bueno, nos vemos hasta la próxima Chao